...muy fuerte con el Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación, abordando todas las escuelas que están en la zona cercana a Neucan. Es decir, tomamos Plotier, Centenario y Cenillosa, y con ellos cursamos la invitación. La restricción es que sea un quinto año, porque creemos que es un momento muy especial, en aquellas escuelas donde el quinto año tenía algún otro programa o alguna actividad comprometida, invitamos a un sexto o a un cuarto año. Pero la definición fue en conjunto con el Ministerio y el objetivo fue este, alumnos que pudieran aprovechar este grado de contenido y que más les sirviesen para su futuro y su desarrollo. Tomando todas las especialidades de las escuelas técnicas, mecánica, electrónica, energía, hay una especialización en energía en la EP3, pero no, digamos, todos los técnicos tienen una formación que los puede ayudar a vincularse con la industria. La industria necesita gente que estudie mecánica, que estudie electricidad, que estudie química, que estudie la energía en términos generales. Así que está abierto a todas las especialidades de las escuelas técnicas de la zona. La gente del Ministerio y la gente de Educación los estamos viendo trabajar, vemos el grado de inquietudes que tiene, qué están incorporando, cuáles son las cuestiones que están planteando, las consultas que tienen, hechos que nos ayudan muchísimo en un diagnóstico para saber con qué más podemos colaborar con la educación. Hay una relación diaria con las escuelas técnicas, diaria, trabajamos con este programa que te decía, gente técnico, y trabajamos junto con los directivos, con los alumnos, tratando siempre de entender qué más se puede hacer para cortar esa brecha entre la educación técnica o, en el caso de terciarias o universidades, lo mismo, con el mundo laboral, para ver qué más hace falta para tener a los alumnos con mejores capacidades para poder insertarse y poder continuar sus estudios en el caso de los alumnos de escuelas técnicas. Gracias.